Pues ya estamos en el, mi gusto es, miren nada más, yo no le voy a poner filtro porque todos ponen unos filtros donde salimos pestañudos, yo más bien lo que voy a hacer es presentarlos tal cual son todos, y ahorita les voy a robar el teléfono para que todos los saluden, como están eh buenas noches, gusto en saludarlos, aquí estamos en la cenita de la primera vez, la primera generación, los que pudimos con algunos maestros también, aquí andamos la maestra Guille, no falla todavía dando clases, como ven raza eh, que gusto saludarlos, hola Maricruz, que gusto verte, a que se lo voy a pasar, voy a interrumpir en sus sagrados alimentos a todas, yo voy a enseñar un pulpo delicioso, estamos en el mi gusto es, enséñales el mío, que está entero, está patón todavía está patón, qué rico en mi gusto es, sí que guapos todos, ¿verdad? No pasa el tiempo por todos, arriba la primera generación, sí, la verdad es que súper buenos alumnos, súper súper buenos alumnos, es increíble, pero aquí estoy con la primera generación de la televisión, ahora estoy en el de Raúl también, al mismo tiempo, wow, miren, no estar con ellos, no cumplir, estoy, ah, verdad, es que le digo que no me, se ve bonito el saludo de Raúl, pero ya puede traducir, muy bonito, o sea, le dieron una tesis, les mando besos, y lo hizo así, y me regreso a mi insta, aquí después de la negra, hola, ¿cómo están? Esto no tiene filtro, no sé, ¿vale? No, perdón, ando cansada, ando traqueteada, pero les mando un beso a todos, voten por Toñita, Tim Jorge, por favor, mañana es la semifinal, queremos pasar, ah, sí, voten por nosotros, no sean así, un besote, pues estamos aquí disfrutando bien rico, miren, estamos comiendo bien rico, mi gusto es, nos están tratando muy bonito, y miren, mi tostada panzona, mi aguachí, y mi caldo bichi, este no es mío, pero también le estoy robando porque es aguachí en salsa negra, como yo, les mando un besito, me porto bien, me porto bien, más que ya saben que yo digo las cosas, y piensan por mí, entonces no se valen, pero les saben que me porto bien, ¿no le deseo el mal a nadie? Ojalá, ojalá, pero voten por nosotros porque mañana es la semifinal, y quedan nada más cinco parejas, por favor, Andenle, que sabroso de Jorge y yo, queremos llegar a la final. ¿Alguien tiene cargador? Saludos, 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 saludos con la primera generación de la academia, qué bonito, y aparte comiendo delicioso, marinés, está directo, está guendolí, están todos los buenos. Miriam, quién sabe, no sé, no he llegado. No, ahorita te cuento, porque aquí todos quieren saber, ¿qué? No quieren saber nada. ¿Tú ya agarraste esto o no? Creo que no. Ay, a ver si no me matan en este suyo. Héctor, creo que no lo agarraste. A ver, saludos, ahorita le pasamos los saludos a Wendo, saludos a Erika Alcocer, también, ¿dónde está Héctor? ¿Dónde está Héctor? José Antonio, qué guapísimo. ¿Quién dice eso? Always speak English. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Ay, pues ya no me acuerdo. Víctor, pues Víctor no contestó, pero lo extrañamos también. Maestra Guille es súper genial. Marínez, saludos, gracias. ¿Quién es tu crush? Puro Cachanilla, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Héctor Martínez, Héctor Martínez está aquí. Pues es que pasamos un rato. ¿Quién es? ¿Cómo están? Me da mucho gusto con ustedes, ¿eh? Es que preguntaban por Héctor y dije, no, Héctor no está, pero era Héctor. No estoy en la academia, pero estoy aquí. ¿Dónde tengo que estar? Váy, de vuelta. ¿Váy, de vuelta al lugar? ¿Quién es? Y acaba de llegar Lizzie Rodríguez. Estrella, ¿no puedes? ¡Estrellita marinera! ¡Regio Power! ¡Es el teatro! ¿Cómo se llama el teatro, Luis? Madre, ¿dónde andaba conmigo? ¿No es el teatro, Luis? ¿No es el teatro, Luis? ¿No es el teatro, Luis? Sí, es el teatro. Desde el aula magna, les saludan dos par de regios locos. Acá hay otro. Ay, pues también tengo que hacer uno. ¿Cómo de que no? No me voy a quedar atrás. Bueno, saludos a todos. Le dan todos los pesos. Gracias, mi ser latino. Hola, ¿cómo andas, raza? Ahí está Héctor, ahí está Héctor. Hola, ¿cómo están? Es el teléfono de Raúl, pero estoy de Metiche. ¿Cómo están? Estoy contento de estar con mi vida, otra vez, con esta generación. Puros amigos. Y de verdad, les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho. ¿Quién es? ¿Yo qué? ¿Otra vez el de Raúl? Sí. A ver, yo ya pasé por aquí. Ah, sí. Oye, Wendo. Ahora yo mando robando. Wendo. Fíjense, eh. Fíjense nada más. Wendo, ¿en qué restaurante estamos? Estamos en... Miluno. Miluno. Mi gusto es. Mi gusto es. ¡Ah, su madre! Milcinco. Hola. Oye, Toña, seis segundos. Todo el mundo me preguntó que si... ¿Por qué te vas a poner? ¿Por qué soy el concierro? ¿Por qué soy el concierro? Lo que pasa que... ¿Oye? Era. No, 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 no. No hablemos de esas cosas. No hablemos de cosas... No, no, no. Pero bueno, me da mucho gusto. ¿Alguien trae cargador de ahí? No, no más quieren estar aquí en el carnalo. Oye, es que no saben que me van a vendiendo tamales. En lo que todos hablan, yo no estoy comiendo. ¡Lizy! Tú no cambias. ¿Tú no cambias? Sí, como esta abuelita linda. Qué cosa más bella que usted no cambia en toda la vida, pues. Yo te grabo de carga. ¿Y usted no me carga? No, no. No, no. No, no. No, no. Hola, mi niño. ¿Y vienes a Fónica, Lizy? ¿Digo a Fónica? Sí, ¿me escucha? Roquita sexy nado. Ella es la culpable de todas nuestras locuras en la academia. Los iba a cuidar para no volvernos locos y salimos más locos. El camarada, volví de aquí, no está aquí. ¿Cómo están? ¿A qué hago y se le arrimaron? ¿Eh? Sí, sí, sí. Oye, pues alguien que me pase el live, ¿o no? Pues ya. Sí, 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 sí. Yo soy viejita, Raúl, por Dios. ¿De dónde, chingao? ¿De dónde? 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 Yo acabo de aprender. Sí, sí, sí. Ahí está, mira, mira el mío, mira el mío. A mí también me enseñaron. Nos vamos a encuadrar todos entonces. Va. Encueradation. Ay, Dios, qué cosa. Bueno, así las cosas. Mi gusto es. Mietro. Oigan, alguien que le explique cómo poner el filtro ahí a la hueva. Bueno, vamos a seguir cenando. Qué gusto saludarlos. Gracias por estar presentes. Pues hasta todos.